Bueno, pues he venido aquí a explicaros qué es la CNT, la IT, el anarcosindicalismo en general, pues por el hecho de que yo ya llevaba tiempo militando en España, en esta organización, y me pienso que sería útil aquí conocer lo que estamos haciendo allí por el problema aquí que pueden tener los chilenos, pues es el mismo, las agresiones que sufren del Estado y del capital, en la cual pienso que no tienen ninguna defensa y el Estado cambia leyes o oprime a los trabajadores a su antojo. Pienso que debería de haber organización obrera para que los chilenos también se pudieran defender de las agresiones del Estado, por eso era el principal motivo de venir aquí a dar esta charla. Queremos dejarlo invitado a todos y a todas para el próximo viernes 6 al lanzamiento del libro El Orden Sin Autoridad de Editorial El Euterio, un editorial de Santiago, que se va a realizar a las 6 de la tarde en la Junta de Vecinos Nº 7, Fernando Santibán, en la población del sector regional, y para el domingo 8 finalmente, que también se va a lanzar un cuadernillo de pedagogía libertaria por el grupo del PEL, Proyecto Educativo Libertario, que también son de Santiago y vienen a presentarnos un trabajo aterrizado y contextualizado a la actualidad chilena. Eso sí va a ser a las 7 de la tarde también, en la Junta de Vecinos Nº 98 de la Vida de Cristo Rey.